Oferta de lote en venta en ubicación comercial sobre la avenida Circunvalación, zona Conde Bamba, con superficie de 329.02 metros cuadrados, con amplio frente de 25.68 metros. Se cuenta con los servicios básicos instalados y documentación al día, con excelente acceso a transporte público las 24 horas. Está a precio de propietario, 248.400 dólares. Es oferta exclusiva de Mave. Para más información, comuníquese con nosotros.